Soy que siempre soy precozado de amor, porque siempre he gocido a la razón, no precozado de la retención. Soy que un pecado sufrió peor, nunca perdido me dejó de herir, con un placer vivo, con un placer de mención. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Por todo el mundo, que ahora soy Un arma perdida Un revuelo a mojar Un revuelo de una nietóquita Un revuelo a mojar Un revuelo de una yada Unized shine Artenciones para mi vida Un revuelo de una manera ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.